Señores, bienvenidos una vez más al Accidente, el único programa que les puedo decir la verdad y nada más que la verdad aún arriesgó de ser descubiertos. Y fíjense ustedes lo último, lo último que está pasando en el país, que son los nuevos conductores Ravi Shantal. Sirven para todo. También esto, obviamente, no voy a ser un oftetra especialista en mini clítoris. O sea, chicos... Es la nueva actividad del verano. Esto también lo pueden usar. Si son católicos, pueden hacer así. Y si es un católico que va a la Crenfield, también puede hacer lo mismo. Eso es lo que nos especializamos con mi productor. Es divino, es divino. Y ahora que está adelgazando es una maravilla. Señores, me encanta cuando la presidenta dice, les entregamos una fragata, pero la libertad es nuestra. Porque la soberanía, y bla, 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 y bla, bla, bla. Y mezcla todo como para hacerte emocionar. Mirá cuando diga, el 0-1 será el primero, pero nuestro tango es argentino, y no para de evolucionar hasta llegar a 100. Señores, ya hay una película sobre esta fragata. Imagínate, boludo, nos sacaron la fragata Libertad. O sea, las pocas cosas que tenemos para defendernos de los ingleses. El día de mañana vienen los ingleses, ¿qué le vamos a tirar? Aceite, si no tenemos, vale un huevo, boludo. O sea, viene un inglés, le tenés que tirar el aceite del balcón y la milanesa para que se frían el cuerpo del tipo. Después va a recoger la milanesa, porque no podés tirar aceite. Tenés que decir, ciclá, negro. Vamos a ver el trailer de la película de la fragata, por favor. Roberto Patricia, aquí en la Dársena Norte, en Puerto Madero, esperando la orden desarpada de la fragata Libertad para este 43º viaje de instrucción. Yendo juntos a la paz Cartas de amor en... El tema de la fragata Libertad que... Es el... Es de estar retenida en Gana. Hay un... Hablamos ahora de la fragata Libertad. Es una larga lucha, porque ahora sucedió en Gana y mañana... Lo reitero, es ilegal. Dices la fragata Libertad que... La fragata Libertad continúa retenida en Gana. Los fondos buitres. El ataque de los fondos buitres contra la República Argentina. Se podrán quedar con la fragata, pero con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie. Los buitres que tanto daño han hecho a la economía mundial y a la economía argentina en mi historia no van a salirse con la suya, ¿no? Organizan un ataque que no es ni más ni menos que un secuestro, una extorsión y un acto de piratería contra un país soberano. Se podrán quedar con la fragata, pero con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie. Yo a veces me quejo de mis hijos y pienso en ti, hermano, padre, que Dios lo tenga en la gloria y digo, mirá el hijo que le salió, Dios mío. Y yo pienso que... Oh, Flaco, por favor. La vamos a recuperar antes de... Tendrá que meter los lentes. Parece que para nosotros está vedado el progreso, dijo Delía en 678. No se sabe si lo dijo por lo que le costó sacar el crédito para su mansión de fin de semana o por lo que todavía están esperando la escritura. Es increíble. Todos parecen la escudero. Esa leche no es mía. Solo cinco provincias llegarán a los 190 días de clases en los que va a ir del año. Siempre dicen lo mismo. Hace 30 años que pasa la misma cosa y los chicos llegan a la facultad y la mayoría al burger o a ser uno de los más veloces motoqueros de la ciudad llevando papeles de un lado a otro. ¿O no? ¿Alguien cree que nuestro país realmente vaya a evolucionar? ¡Ay, sí! Así está bien. En otro lado, antes de terminar de dibujar un perro, ¿no? Y tener una M16 en la mano y le está disparando un desconocido. ¡Por Dios! Ríganse ahora. Desde mañana los taxis cuestan 12% más. Una desgracia para los que lo usan y otra para el taxista que sabe que los chorros calcularon que se hizo 20 cuadras ya tiene encima una buena cantidad. ¡Qué bárbaro! No hay final feliz ni que lo escriba, negro. Después de 10 años de crimen de María Marta, Carrascoza dijo tengo una larga lista de personas para ahorcar. Es cierto nomás que la cárcel te hace reflexionar y te devuelve incerto como debe ser en la sociedad. Aunque yo le diría que lo de ahorcar gente apenas si está de moda en México, ¿no? Porque viste que se ahorcan y todo. Pero bueno, si lo de la lluvia de balas y los pitutos no funcionó está bien cambiar de estrategia, ¿no? El PRO presentó ayer un proyecto para que los supermercados no te cubren las bolsitas. Ellos no quieren que te cobren esas bolsitas de merda. Pero por otro lado, Macri vetó la ley del aborto. A este paso yo iría pasándole sus aspiraciones presidenciales a Antonia directamente. Yo creo que va a llegar ante la hija presidente que este hombre, porque la verdad es... ¡Ey! ¿A quién tenemos ahí? Sí, que lo cumpla Félix. Que lo cumpla Félix. Que lo cumpla Néstor Nauta. Que lo cumpla Félix. ¿Cómo le va? ¿Quién está cumpliendo años allá? ¿Cómo? ¿Quién cumple? Nosotros siempre cumplimos. Y ayer cumplí dos años y acá arriba. Pero como querían ver el sábado show, me lo están festejando hoy. ¿Qué cosa? ¿Qué barro? ¿Cómo se ve el programa El Istorti, eh? Sí, se ve, se ve. Es imposible no verlo a El Istorti porque ocupa 18 horas de programación. Bueno, escúchame una cosa. Acá los gineristas ayer estaban todos tristes y usted está festejando. ¿Y cómo querés que no festeje? ¿No viste? De todas las cosas que me salvé. Sí, sí. La verdad que sí. Sobre todo este año que fue. Dios mío. Y sí, cuando yo estaba había una yo la CGT y una GTA y eran oficialistas. No había cepo al dólar, no había cajerolajos, no se había reformado la ley antiterrorista, de la Jota y Scioli eran amigos nuestros. El charmiento era desastre, pero nadie se enteraba. La fragata de libertad estaba en Puerto Madero y hasta Máximo tenía las dos rodillitas llanas. Te digo más, no tenía bastante inflación, eh. Bueno, y peor, había algo que nunca había sucedido con usted, que es acá, gana su mujer y apenas gana todo el mundo dice ¿Quién va a ser el próximo que la va a reemplazar? Vuelve a ganar y siguen diciendo ¿Quién va a ser el próximo que la va a reemplazar? Vamos a estar 40 años y aparte de su época había inflación, eh. Bueno, yo lo tiro y si pasa, pasa. Después de dos años ya nadie se acuerda. Bueno, pero eso es verdad, porque acá la verdad que la gente se olvida rápido de todo. ¿Qué le regalaron para el cumpleaños? Alfongi me regaló unos dólares para que vuelva a ahorrar después de que Cristina me pesificó el playoff. Pero me regaló un decodificador para poder ver paca paca. Bien. Y al tocar ahí el carnet de afiliado lo jere, pero le dije que mejor se lo guarde para cuando venga vudú. Escúcheme, ¿y para comer qué tienen ahí arriba? Pija con champán. Es que los precios de la carne acá también están por las nubes, eh. Lucha, una cosita te quería preguntar. ¿Le molesta que acá no le hayan hecho un gran acto para recordarlo? Y bueno, Peti, están todos peleados. Es más fácil juntar a todos los hijos de Maradona para Navidad que a los peronistas. Además, Cristina está corta de petivo y hay que cuidar el mango para apagar la duda. No es verdad. Hablando de Cristina, ¿se enteró de que Matías Ale dijo que le gustaba a Cristina como mujer? Con este hay que tener un cuidado bárbaro, Peti, porque le da todo lo que tiene pulso. A Matías Pérez le da un ministerio que lo nombre en lugar de Abad Medina. Por lo menos Ale dice boludece pero la gente se ríe. ¿También recibió a Maravilla Martínez y a Luis Miguel? A Maravilla lo tendría que mandar al INDEC con la patota de Moreno y a Luis Miguel con Vudú a ver si lo ayuda a dejar de ladrar. Tiene razón. Bueno, Néstor, me alegro de que la estés pasando bien y que estés tranquilo, eso es importante. Sí, descanso de todo, incluyo de Cristina. Sí, que los chicos, que Moyano, que Scioli, que las carteras, que los vestidos y viste, cuando se enoja es brava. El único problema es que vos me llamás todos los domingos y ni siquiera me compraste un regalo. Aunque yo conseguí un celular libre para mandarme mensajitos a los de Tinelli. Tiene razón. La verdad que le debo el regalo. Voy a ver qué puedo hacer. Voy a comprar algo el 6D. Escúcheme. Chao, Peti. Me voy porque van a romper la piñata y después vos, Marley, me chorea los caramelos y se los guarda para el bajón. El vicepresidente de Bolivia dijo que él personalmente se dedica a anotar todos los insultos que le dicen a Evo Morales en Internet para poder crear una ley anti-insulto. Ahora entiendo la diferencia entre un vice como Voodoo y uno como el de Evo Morales. Qué actividades tan opuestas realmente de dos hombres que ocupan el mismo cargo en un país, ¿no? ¿No les parece? No se extraña. Uno anota a Bolivia y el otro McDonald's reveló cómo hacen las papas fritas. Qué bien. Era justo lo que queríamos saber o no. No, de la hamburguesa nos quedan dudas ya. Dios mío. ¿Quieres saber cómo se hace la hamburguesa? Deme tres, deme tres. Una empresa que tiene que dar explicaciones de cómo se hace una puta papa frita esta noche sueño con el payaso, negro. el odio a primera vista. Ya hay gente en el canal que me paran para decirme en odio a primera vista pon esto, pon esto. Parece que hay un bailecito ahora, no sé qué, parece que ya está enervando a la gente. Pero no es ese el que tenemos hoy. Hoy es uno personal que lo tengo acá desde que lo debo haber visto al pelotudo de mi pobre angelito que la verdad era mejor drogado. Mírenlo. Buenas noches y bienvenidos a odio a primera vista. Si hay algo que a mí me genera un odio a primera vista inmediato no es esto porque esto dentro de todo me gusta. ¿Ven? Esto para estar con un par de prostitutas asiáticas a las cuales uno puede arañar así, está bien. No importa si son falsas. ¡Eh! Pero esto es la génesis de algo muchísimo más insoportable que a mí me produce unas ganas de matar que no puede ser. Y no es la importación porque no estoy hablando de Halloween importado a la Argentina. Eso me chupa un huevo porque nosotros importamos todo, todo lo que está afuera. A nosotros nos encanta, hacemos la fiesta, la cerveza y nos creemos que estamos en Irlanda. Hacemos Halloween y también vamos y tocamos timbre con la diferencia que acá tocás timbre y la gente sale con una escopeta. Allá la gente sale con caramelos y entonces los nenes dicen dulce o truco, sweet o trick. Acá dicen sí, truco, vení, vamos a recoger cajero. Vamos a ir cajero por cajero y te vamos a explotar, nene. Entonces acá no se puede jugar a Halloween. Acá vos te vas a Gran Buenos Aires y empiezan a aparecer los Peugeot 403 y los 504 que son peor que una calabaza que te sonríe con un solo diente. Son cosas horribles, horribles y acá tenemos algunos elementos. Bueno, esto yo no lo entendí nunca, ni me interesa. Se imaginan que a esta altura de la vida uno lo que tiene que hacer es resumir. Uno cada día va resumiendo y resumiendo diciendo esto me importa, esto no me importa, esto me importa, esto no me importa. ¿Qué carajo me importa que si la calabaza, que no la calabaza, que si el pepino, que si te hiervo dos batatas te la parto al medio, que si te agarra un buen zapallo, ¿por qué no los americanos no hacen la fiesta de la Pachamama, la fiesta de la empanada, de la empanada del jamón crudo, del culo de mono o no sé, o la fiesta de los huevos de tapir hirvientes y danzantes de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué la gente no hace eso? ¿Por qué el americano? Porque el americano tiene su propia psicosis y el tipo dice no, yo quiero que todos los nenes se disfracen, le dan una mega importancia a cosas que son como el día de acción de gracias con el pavo gigante, le dan importancia a cosas que en realidad no tienen sentido, lo valorable es la importancia que le dan. Nosotros no le damos importancia, todavía no sabemos la diferencia entre el 9 de julio y el 25 de mayo, pero estos tipos lo saben, le dan importancia a cosas absurdas como esto, que encima hace esto. no merece morir, realmente esto no merece un odio a primera vista. Y estos caramelos, anda a decir trico o no sé qué mierda, anda, horrible, vamos, vengan, vamos a hacer una explosión tremenda porque realmente esto se merece una explosión, ahora van a ver lo que es el Halloween inventado por mí, ahora van a ver bien, con un poquito, siempre con un poquito de algodón, ahí está, ahora vas a ver, adiós. ahora sí que es Halloween. Miren cómo quedaron los caramelitos, caramelos, insopu, bueno, esto por lo menos se rompió, esto por lo menos se rompió, pero mirá, los caramelos quedaron intactos, imaginate esto en un diente de un nene, si con cinco petardos no le movimos ni la jeta, imaginate, era un diente de un nene, mirá, quedó la marca, quedaron perfectos, mirá lo que es esto, boludo, vengan a ver el ruido, mirá, caramelos duros como piedras, después quién paga el dentista, Halloween, paga el dentista. Esto fue el odio a primera vista del día de hoy, muchísimas gracias y disculpen la vestimenta estúpida, pero, pensá en un peso, ¿qué podés hacer con un peso? Todo podés hacer, porque ahora con un peso por día tenés internet ilimitado en tu claro y además con tu claro prepago hablás y mensajeás ilimitado a dos números claros, vos sos ilimitado, tu claro es ilimitado y yo también soy ilimitado y por favor le pido a todas mis enamoradas que no sufran más de ver mis carteles enormes con mi cara que las mira. Estoy mirando el barrio, no te estoy mirando a vos, boludo. Señores, cámara la peste con nosotros. ¿Cómo estás? No está chequeado que pueda respirar, pero vamos a tratar. ¿Cómo está la dieta de la cerveza que estás haciendo? Que nada más que a base de cerveza. No, tiene vino, incluye, recién me preguntaba alguien que quiera hacer la dieta. Sí. Vico creo que la quiere hacer. Sí. Que alcoholes incluye vino, vino tinto, vino espumante, ya no pregunto qué, yo agarro y tomo. Ay, qué lindo. Voy a eventos y lo que sea, no importa qué es, vos le das. Vos le das. Y así te mantenés esta figura envidiable. Es espectacular, ¿eh? Te digo que ya... Es espectacular. O sea, tu figura no es envidiable cuando ya ninguna reidora te para para decirte qué dieta estás haciendo. Malditas ninguna me preguntó nunca. Nunca me lo preguntaron. Cuando las reidoras ya no te paran, es que... No. Bueno, pero nadie me dijeron qué lindos zapatos. Cuenta. Qué lindos zapatos. Una vez, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien. ¿Te estás besando de lengua mucho? Vamos a ir, ¿sí o no? ¿A qué vino eso? ¿Cómo me estoy besando de lengua mucho? ¿Por qué? ¿Sí o no? No. ¿Qué pasa? Te descoloca, ¿qué pasa? ¿Sí o no? Era muy simple. ¿No te estarás proyectando? ¿No te estarás besando vos mucho de lengua? Te estás besando siempre. ¿Te estás besando siempre? ¿Te estás besando siempre o no? ¿Por qué le estás cayendo? 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 ¿Por qué le estás...? No puedo respirar. Me explota el bucito, me explota el saquito, sentate. Mirá cómo cambia de tema, me explota el bucito. Vamos a ir al primer premio que tenemos a un gran besador de lengua como Ricardo Montaner, el premio al desquiciado. ¿Esto es Ricardo Montaner? Por supuesto que sí. ¿Quién te parece que es? ¿Dualde? Un tipo que tiene otra mandíbula, por ejemplo. No, es Dualde. En esta foto es Eduardo Dualde. ¿Es Eduardo Dualde? Pero... Por Dios, ¿en serio me estás jodiendo? No puedo creer. ¿Qué pasó? Bueno, creció. ¿Qué sé yo? ¿Tiene tu edad? Gente grande. ¿Qué edad tiene? No, no, pero esa mandíbula no era la mandíbula de él. Bueno, está íntimo en Iguazú. Esa nariz no era la nariz de él. Sí, hombre, está igual, pero viejo. ¿Qué querés? Estuvo en las cataratas y dijo que ahí se puede hablar con Dios. Siempre nos deja una frase movilita. Bueno, yo soy viejo, pero no estúpido. O sea, ya... Es un desquiciado que siempre no deja este tipo de frases que me revientan a mí. O sea, para hablar con Dios vas a las cataratas para verle la cara tenés que tener un orgasmo como esa. ¿Atiende en todos lados? Atiende en distintos lugares, Dios. Si lo querés ver... En las cataratas hablas con... Yo en las cataratas hablo con un tipo que le digo ¿podés poner algo donde no nos vayamos todos a la mierda? Pero ¿por qué es el que le grita? Dios, estás ahí... Y él cree que eso es Dios. Y pasa en el micróptero de los brasileros y vos, Dios, Dios. Ese es Dios, Dios. No existe. ¿Qué cosa? Y dice cosas como mi mujer es un ser muy inteligente, le preguntan por la mujer. Y dice que en realidad su esencia es ser batero. O sea, él es batero de rock pero terminó siendo Ricardo Montaldeo. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! No pudo ser. Ya para hablar de rock tengo a la gente en el noticiero que dicen me encantan los realistas. Sin justificarlo, sin nada. Vamos a ir al siguiente premio. Claro que me gustan los Rolling Stones. Tenemos el papelón de la semana a los más miserables. ¿Waldo es que se llama? ¿Waldo? ¿Waldo? ¿Cómo que eres? Era re gracioso, Waldo. Era re gracioso antes. Hasta que se casó con una escudero que se vuelve loco. Te quita las ganas de vivir la familia escudero. Toda mujer en Leopardo te quita las ganas de vivir. ¿Ah, sí? En ese tipo de calzas. No creo que todas. Si está muy buena, no. Lo que pasa es que Vanina Escudero que es como un caniche toy. Histérico. Le debe gritar todo el día acá. ¡Waldo, Waldo, Waldo! Fueron a Punta del Este, como siempre. Todos van a Punta. Volvían de Punta. Sí, volvían de Punta. Y en el check-in, check-out, no sé cómo se llama, había un reloj ahí arriba del escritorio y le dicen ¿Este reloj es tuyo? Sí, dijo ella. Y lo guardó en la cartera. Y vino después la dueña. Y dijo ¿Dónde está mi reloj? ¿Dónde está mi reloj? No, no pasó eso. Tenían Waldo y Vanina, sí. Altos ratas. Altos ratas. Por eso se titula el papelón. Y lo tuvieron que devolver porque la señora se volvió loca. O sea que el colegio que fue, las escudero viste que fueron a Norlands. Chicos, no vayan al Norland salvo que quieran, no sé, cosas en la cara que no desean. No. No, van a esos colegios pero chorear su relojito no se puede resistir nadie. Digamos la verdad. Ni que vayas a cualquier colegio, está el reloj ahí y te lo llevas. Siguiente premio tenemos, me lo como en dos panes. Ay, basta. No viene a cuento de nada el premio pero volvió maravilla. Yo no sé qué estás esperando. No sé, pero la peluca de la naranja que se puso está loco. No, no. ¿No es Tinelli? ¿No es Tinelli Maravilla? Es la mamá. Ah, yo creo que era Tinelli Maravilla. Es la mamá que él la ama mucho y dijo que la mamá va a decidir cuando él se retira del boxeo. Y todas, no, marimos de amor. O sea, si Silvio Soldán lo dice no me gusta pero que Maravilla diga mi mamá es todo es como... Pero cuenta cómo son las minas se supone que lo más tapijas del mundo era cuando las minas dicen, cuando los tipos dicen mi mamá, mi mamá, mi mamá. Bueno, pero Maravilla dice mi mamá y de... ¿Qué estás esperando para armarme la cita con Maravilla? Viene mi cumpleaños. Es una buena que salga una torta. ¿Te puedo regalar algo que esté más en oferta tipo Facundo Arana? No, no. Ya me lo regalaste a los 15, no. ¿Te lo regalaste a los 15? ¿Fue? Sí, para mi debut. ¿Fue? Sí. Ah. Vino... Vino 10 minutos y se fue. Pero bueno, me dijo que estaba enamorado. Siguiente premio... Me cobró 500 mangos más por decir eso. Escuchame, él dice que no cobró. Vos decís que cobró, él dice que no cobró que fue de onda mi cumpleaños. Me voy a quedar con esa versión. ¿Vos decís que... No cobró. No cobró. No cobró. No cobró. Ok, quedate con eso. Ok. Tenés razón. No cobró. ¿No es cierto que no cobraste? No cobró. Lo acusé hace poco por Twitter. Le dije, decime la verdad. Y dijo, se enojó. Dijo, yo fui de onda, ¿sabés? Si no lo entendés, todo bien. Me hiciste pelear. Porque lo... Me hiciste pelear. Tenías 15 años. Pasaron 20. Pasaron 13. Y se le llenan los ojos de lástima sale hija de puta. ¿Vos podés creer? Porque no cobró. Y vos siempre que podés me decís que cobró por ir a mi fiesta de 15. No, hija. No cobró. Vos querías... Vos querías que yo te lleve a Facundo Arana y te lo... ¿Vos querías a Facundo Arana? No, tampoco lo quería yo. Lo llevaste vos. A mí no me gustaba Facundo Arana. ¿Cómo que no lo esperas? No estaba Luciano Castro. No existía Luciano Castro. Sí, existía. Desde Júgate Conmigo que existe. Desde Júgate Conmigo que lo tengo acá. Que no existía, que no existía. ¿Vos querías a Luciano Castro y yo te llevé a Facundo Arana? ¿Por error? Pero, pará, pará. Igual casi me llevas a Diego Ramos. Menos mal que por lo menos me llevaste uno heterosexual. Vamos a ir al siguiente premio a la embarazada pesada. Te volvés la guita, hijo de puta. ¡No cobró! La embarazada. La embarazada de la semana que es pesada, como nos vamos a fumar 400 notas de Viviana Canosa hasta que tenga el hijo. Ya metió 3 notas en una semana que dio la noticia. Va bien, va bien, va bien. Y ya lo está cargando al pibe de problema. ¿Cuál es el título? Me toco la panza y le pido a mi bebé que me ayude a superar mis miedos. Sí, no, porque ella es todo. El bebé va a venir a este mundo para solucionarle sus problemas. Sus problemas. Entonces ya le está pidiendo cosas. ¿Sabés lo que es una madre de 43 años? Ya que ya acá, ya venimos con un revire. Sí, bueno, y habla de su nueva vida, que Pinke Pan. Dice, por ejemplo, dos semanas antes de enterarme que estaba embarazada, le pedí a mi empleada que me haga una dieta de cereales y cosas verdes. O sea, como que ella se venía preparando en su interior con su empleada, ¿no? Ah, con la empleada. No, ella sola. Y dice una anécdota muy linda que es, volvimos de una caminata. ¿Cómo, cómo? Volvimos de una caminata con Ale. Después de la ducha me puse la tanga. Es necesaria la aclaración. Me puse la tanga y me miré al espejo y dije, ay, mirá esta panza. Dije, ver la tanga en la anécdota ella quiere seguir siendo sexy. Es como, las embarazadas que no quieren dejar. Entonces dice, me puse la tanga. Pero se fueron de caminata, se fueron a caminar. Sí, volvió y se le puso la tanga. ¿Qué pasa? ¿No cobraste la columna? Me podés llevar a algún lado a comer, ¿no? Es ariana, pero tiene derecho acá. También hay que tratarla como una mujer. Vamos a ir al siguiente premio que estaban los mellicitos que no se van nunca de nuestro país. Oye, ¿cuándo? ¿En serio? ¿Cuándo? Ya la echaron ella el bailando, ¿no? Bueno, no sé, pero él no, él no. Que fueron a la cancha de boca, sus palcos estaban ocupados, se fueron en un escándalo con 20 personas, no tenían lugar y se fueron diciendo que esta cancha, no sé qué. O sea, igual lo único bueno es que él, Alexander, aprendió la palabra gil. Entonces habla todo el tiempo y dice, este gil, ¿viste que habla como? Habla medio como que no le conecta. Este gil, gil. Bueno, se la pasaron diciendo y bueno, les dijeron que devuelvan la camiseta de boca y que están prohibidos. Estamos hablando subnormales, ¿no? Ey, ey, no. No hay que decir eso, no. Es una frase española que dicen, pues, eres un subnormal, tío. Chicos especiales, especiales. No, no, pero tiene nada que ver con los especiales, es como otra manera de decir. No, son especiales iguales. Siguiente premio, un sueño hecho realidad. Ay, mira, ¿qué pasó? Ella es un sueño dorado, salgo. Si un hombre me gusta, hoy me animo a encararlo y dale. Me tienen harta, pero es un hartante. Quiero ver si estudiaste sobre Zairo. Ay, qué flaca que está, ¿qué pasó? Ah, no, querido, acostada y metiendo panza, todas somos así, acostada y metiendo panza. ¿Qué estás diciendo? Tamara, no vamos a vivir, no vamos a estar vivos para ver tus costillas. Te digo más, si te tiran al desierto, quedan los costillares de cuatro camillos y vos quedás entera. Eh, mirá, si yo hiciera dieta y me matara de hambre como ella, también sería flaca. Pero matate de hambre una vez, hija de puta. Una vez. No me gusta pasar hambre, no me gusta pasar hambre. Una vez, cuatro berras y una zanahoria, hija de puta. No, 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 me parece que no, la cerveza va con maní, se va con... Pero no podés hacer un brochet, un vino blanco, una zanahoria, una cerveza, una zanahoria. Hacé un brochet alguna vez. Porque la próxima que te vea tiene él y te va a rebotar contra el piso y te va a invocar, redonda. Y soy tu padre y no quiero que te acomplejes. Y no quiero que te acomplejes. Igual ya llegaste tarde. Pero me acomplequé a los 14. Pero por lo menos bajás de 5 kilos y hacés de pelota a rugby. Engordé un kilo esta última semana. No. ¿Sabés qué? A mucha honra. Debe ser los senos que me engordaron. Para mí es de los senos nada más que me engordaron porque el resto estoy despléndida. ¿Qué dices, Airu? Yo no tengo muchas malas palabras. No, no sabes malas palabras. No sabes malas palabras. Soy muy diplomática. Y le dicen, no da ser linda y rea, ¿no? No, no da. O sea, es como lo estético y lo antiestético, dice, ¿entendés? O sea, me está diciendo que yo soy horrible con esta frase. Porque si sos linda tenés que ser delicada y no decís malas palabras. Bueno, vos sos linda porque si algo tenés, la verdad, la verdad que las nenas me han salido muy lindas las dos. O sea, realmente pero Tamara es una belleza. Realmente no. Digamos también, digamos también lo que tiene, como yo digo, siempre tiene un plano corto. Espectacular. Bueno. Sabía que eso venía. Sabía. Toda la vida me maltrataste y seguís. ¿Desde dónde cautiva, Zaira? ¿Desde dónde cautiva? Sí, desde dónde cautiva. No sé, pero podría averiguarlo en un minuto. Cautiva desde el habla. ¿Desde el habla? Habla, habla. Ella habla. Te cautiva cuando te habla, te deja te caer del culo. ¿Desde cautiva cuando te habla? Sí, la verdad que sí. Y le preguntan si tuvo beneficios por la belleza. ¿Tuvo o no? Por ser linda. ¿Tuviste beneficios? Querida. Sí. No, pero dice que muy poquitos, ¿eh? Tal vez un peaje o uno que otro peaje pasé. ¿Dice eso? Me estás jodiendo y hiciste toda una carrera con ser una cara linda, ¿o no? No, no, no. O tenemos otra cosa que no vemos. Hiciste una carrera cuando la gente... Hiciste una carrera a partir de que tu hermana era fea. Sí, es verdad. Y que todo el mundo dijo no puedo creer, había una hermana linda oculta. Y claro. Vamos al siguiente premio que son los mentirosos de la semana que es la voz. ¿Cuál es el título? Porque yo veo este programa. ¿Y cuál es el título? La clave del éxito es premiar el talento sin golpes bajos. Bueno, sin golpes bajos yo lo veo el programa y te voy a decir quién es el... Sí, estamos en televisión si no hay golpes bajos no hay nada. ¿Sabés a quiénes eligieron? Una ciega, una gorda, un huérfano y una embarazada. Yo no sé si son el golpe bajo que me están mintiendo si yo lo sigo el programa. La ciega está ganando todo. Todo gana la ciega. Pero no es golpe bajo porque canta muy bien. Canta muy bien. Hasta que no se te caiga un brazo vos no vas a poder cantar. Y Marley dice frases como no tengo ningún talento. Marley dice... ¿Por qué no traen al hombre con el pene más grande del mundo y lo hacen cantar? Para mí es Marley. ¿Por qué es un pene y tiene un pene de 200 metros? Pobre. Marley dice cosas como no tengo ningún talento. No. Sí. Mirá, algún talento debe tener porque hace un montón de años que está en la televisión. Zaira Nara también. Sí, ya sé. Es un chiste pésimo. Igual es el talento. Siguiente premio tenemos... No, no, no. No la iba a poner porque la verdad a mí me importa un rábano esta señora. A mí me irrita esta chica. Bien, ¿no te gusta? La verdad que me irrita. Bueno. Mi irrita está... Ey, 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 ey. Esta chica... ¿Te grita porque no está depilada? ¿Ibas a decir? Como diría Tinelli de tanto revolcarme me irrita esta chica. No, no, pero la verdad te digo que soy uno de los pocos que dice que a mí no me mueve... Y no, si tiene la teta de un nene de 12 años. ¿Ah, sí? Ya aprendió cosas de las chicas de acá como me abraza un osito... Me gusta la ropa, está buena, ¿eh? La ropa. Y la ropa es linda, es sexy. No, le enseñaron ya que hay que abrazarse un osito y hacerse la tierna pero en bolas. Como que esta es la foto clásica de las chicas beretongas de acá que es ponete en bolas pero con un osito de peluche y quedá muy bien. Es muy linda esa ropita. No, no. ¿Qué estás mirando? La ropita. Bueno, sí. A ver, a ver, a ver. No le vamos a dedicar. No, no, no. ¿Comiendo una tortita? No, no me interesa. Pero tiene una cara que es rarísima por... Último premio. Uy, no, no, no. Se la agarró, se la agarró. El escándalo de la semana. Tenemos a Maradona que, no sé, la embarazó a la novia, escapó, no lo quiere reconocer, no le pone el apellido, la Claudia dice que se tiene que hacer ADN, las dos hijas que son... Verónica diciendo Dios quiso que yo fuera madre en este momento pero Dios de verdad porque el Dios de acá parece que no. No, no, Dios de Maradona. ¿Cómo? Ah, Dios de verdad. Ah, Dios Maradona. ¿Y sí? ¿Qué se embarazó? ¿Del aéreo se embarazó? ¿Es Dios Maradona o Dios Maradona, che, el examen? No. Acá la vemos. Yo siempre sospeche que está embarazada hace cinco años porque esos cachetes no vienen solos. Yo creo que en los cachetes tiene 100 un palumpas viviendo adentro. Los hijos de Maradona todos en los cachetes tienen. Están llenos de un palumpas que son los hijitos que van a salir. Bueno. Vos decís que lo apretás así y salen los hijitos. Pi, 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 pi. Bueno, nada. Vamos a ver cómo sigue el escándalo. Si se hacen cargo o no. Si las hijas cooperan o no. Tamara, viene el verano. Nos quedan dos meses para el verano y ya está todo el mundo hablando de las nuevas dietas. ¿Cuál es la que vas a hacer vos? La de la birra. Voy a continuar con esta porque me fue bien así. Te digo, todo el mundo se acostó conmigo así. Así que es lo mismo. A los hombres les da igual. Pero no les da igual o no. Pero Tamara, no puede ser que ya no te llamen por el hombre y te digan el sabor del encuentro. Trato de tomar otras marcas que no es eso. Ay, Dios mío. Por favor, señora, Tamara la peste con nosotros. Hasta luego. ン、 och, amigas. Ubi, ubi. 6, 2, ubi. Ubi, ubi. Ubi, 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 ubi. Ubi, ubi, ubi. que es lo lindo de estar en cable poder hacer este tipo de entrevistas como la que voy a hacer ahora a gente que admiro a gente que ha influido tanto por lo menos en mi vida en la de muchos de ustedes y no tengo que tener gente alrededor con cupones regalando cosas bueno lo tenemos a este señor que ha sido para mí el invento de alguna manera el gran gran como si fuera el George Martin de los Beatles pero es el George Martin del rock nacional el tipo que inventó de alguna manera en su cabeza levantando de la cama varios y diciéndoles señores vamos a armar esto vamos a armar otro incluso armó la pesada del rock and roll que es el tema que ustedes escuchan siempre que a mí me encanta soy fanático de la pesada del rock and roll de Billy Bond me vengo a enterar también que el señor de alguna manera fue el mentor el señor Jorge Álvarez con nosotros el gran productor muchas gracias porque una cosa una cosa es ser productor de discos y productor de artistas y otra cosa es ser el de los primeros productores de artistas y de rock nacional vos tenés cuando vienen todos vienen todos vos tenés de dirección por mis cosas porque yo estaba viendo televisión creo que el año pasado del anteaño y de repente escucho un tema mío de cortina tuya ¿cuál es? grasa grasa gracias al cielo ese tema es tuyo también sí también como Dios mío de indomables o de duro de domar no sé me quedo árbol bueno tenemos tanto para hablar primero bueno les aclaro que traje el disco piramos peras a mandioca que me lo acaba de firmar realmente ¿cómo fueron esos? algo que me puedas contar de esos comienzos especialmente de la pesada del rock and roll ¿cómo es que se te ocurrió? dijiste lo junto a todos el origen viene por culpa de Modal en la noche y Ricardo Kleiman que lo torturaban a Billy Bon haciéndole hacer cosas como Trochangosta y esos grupos un poco porque yo tenía discos de Billy Bon que no hacía rock and roll claro cantaba idiotas como tipo chalas exactamente y yo un día le dije ¿por qué no paramos esta historia absurda de que estés ayudando a estos chicos que son buenos chicos pero que hacen una música medio caca medio de segunda y entonces ¿por qué no hacemos una cosa en serio? en serio ¿pero con quién? si yo no compongo demasiado vamos a pedirle a los compositores un tema de Espineta un tema de Javier un tema de este un tema del otro bla 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 ¿te parece? sí me parece estoy seguro que sí y además vamos a llamarlo la pesada del rock and roll que es un tema ¿ustedes tocaron a la mañana temprano en televisión una vez a las 11 de la mañana no había un programa que yo venía del colegio prendo y lo veo a Espineta cantando La serpiente viaja por la sal en televisión ¿sabes por qué? porque esto Ricardo García perdía con Canal 9 de Romay todos los mediodías con los tres chiflados no sí y entonces me dice un día a mí que yo lo conocía me dice che Jorge no le podemos ganar a los tres chiflados le dije con una condición no le podemos ganar sin poner a mesa chiflados que me dejes hacer el digamos ni siquiera era bueno el concierto el concierto sí porque era como un concierto claro en vivo que yo invite a los chicos que vengan que no haya presentador que diga boludez boludez etc y me dijo que sí y me dice ¿cuántos programas podemos hacer? le dije ganándole a partir del tercero o cuarto y 10 o 12 programas yo te los prometo más no ¿cuántos hiciste? hice 13 en el 13 le dije para mí se acabó en el primero perdí en el segundo empaté y a partir del tercero le gané a los tres chiflados todos los programas y hoy a los tres chiflados le gana el zorro vamos para adelante que en este país no cambia nada y ahí lo viste a Javier Martínez te digo vos te podés ir 30 años y volver y no pasa nada acá te digo está el zorro en colores lo único que te perdiste pero bueno no ahí lo vi a Javier Martínez vi a Espineta con un mameluco blanco me acuerdo que me quedé sí señor y después yo usé un mameluco naranja creo que me había quedado grabado y después barrí en España tratando de comer todos con los mismos mamelucos somos gente de mamelucos pero realmente fue algo como muy revolucionario para el mundo yo podía creer estar viendo un programa así claro que no nadie quería creer cuando conociste a Espineta cuáles fueron los que porque digamos vamos a los raros los raros son Tanguito Espineta así como las gemas las pequeñas grandes gemas y Miguelito Abuelo y Miguel Abuelo que eran esos tipos increíbles ¿cómo descubrías a esa gente en Plaza Francia? vos estabas en el Litela yo estaba yo iba mucho iba mucho al Litela pero yo no estaba en el Litela porque los de Litela eran los diseñadores los pintores los que manejaban el color el color y todo ese tipo de cosas yo era más modesto yo manejaba los libros ah eras más librero claro yo era editor Rodolfo Bosch ¿vos editaste Pomelo de Yocón o no? no pero yo edité Los oficios terrestres de Rodolfo Bosch la tradición de Rita Heuvo de Manuel Puig la tradición de Rita Heuvo qué buen libro Cabecita Negra de Germán Rosenmacher te dedicabas a una serie de libros Mafalda ahora Mafalda editabas vos todo todo Mafalda lo edité yo con razón se exiló en el 77 te lo sacaron cargando me dijeron que me fuera sí me dijeron te dijeron así amablemente sos de los que se lo dijeron amablemente sí me dijeron yo creo que te convendría irte ¿sabes por qué me dice? porque ya se están terminando los que tienen los fierros y ahora van a venir los que no saben la palabra y vos has usado palabras que a nosotros no nos han gustado ¿quién te dijo eso? dos capitanes de navío y vos dijiste pero si ustedes no saben ni hablar ¿cómo saben de palabras? y ahí salió le dijiste permiso es mi último chiste mientras hacía la maleta mientras hacía la maleta pero entonces el rock nacional para vos ¿cómo es el verdadero? porque ahí siempre dicen el rock nacional nació con este tema nació con este grupo ¿nació realmente con Almendra y Manal? ¿fue así nomás? sí así de claro pero por una razón objetiva ¿sabes por qué? porque yo había el cumpleaños de Piri Lugones cuyo hijo cumplía 15 o 16 años y me traen unos amiguitos y los amiguitos vienen con una guitarra y en esa guitarra venían pegados Claudio Gavis Javier Martínez y Alejandro Medina me meten en una habitación no puedes hacer la cosa y me cantan Avellaneda Blues anda a cagar y yo me frago Tomate basta terminó la entrevista me cantan Avellaneda Blues me caí de culo cuando escuché Avellaneda Blues me parecía Disépolo con Blues yo qué sé una cosa tan bonita y entonces les digo ¿por qué no me dan un demotape? sí una cinta no nadie no quiere grabar nada no tenemos sello discográfico no tenemos estudio no tenemos nada apenas ensayamos ok yo conseguí los metí en el estudio y grabamos vos tenías estudio nada yo fui a ver a TNT que estaba ¿te acordás de Tim? ¿de TNT? TNT sí claro Tim era el dueño y le dije Tim mira estos chicos tienen talento ¿qué querés hacer? que graben dejalos grabados pero es verdad que uno te dice que te dijo dejate de joder con esto del rock en castellano el blues el cantarín sí me lo dijo Ron Leal presidente de CBS presidente de CBS me dijo no esto no es para aquí pero siempre los presidentes tienen problemas ¿viste? siempre yo no sé como llegan es un cargo difícil pero yo no sé como llegan a presidentes cuando yo fui con Sumo que me tocó transarlo a mí si no nunca hubiésemos salido a la luz me acuerdo que me dijeron a nosotros nos gusta la harling no reggae nos gusta el reggae lo del rock no va la parte de Sumo uno de rock entonces yo le dije se me ocurrió en el momento le digo te hacemos un tema y un tema uno de reggae y uno de rock te hacemos disco baby disco y un reggae y después la rubia tarada y otro reggae y firmamos y firmamos y hicimos así y le dije a Lucas che hay que tocar unos reggae y podemos meter los temas de rock son unas cosas que es raro lo de los pasados no pero yo yo como no tenía el peso de CBS encima de mis hombros ah claro vos eras más independiente claro yo era independiente total le dije vamos a grabar y grabamos primer single 6 minutos 30 segundo single 5 minutos 50 bueno eso es terrible para un single es enorme larguísimo no eran singles eran long plays claro el más grande había sido Hayeshoek de los Beatles a 7 minutos y pico claro claro terrible pero bueno ¿cómo conociste Almendra o Espineta? yo necesitaba dos grupos no uno y tenía solamente la mejora que vos inventaste la guerra la guerra entre los dos grupos no y un poco uno uno decía no yo hablé con el manager de Almendra y le dije mira yo necesito vos no tenés dinero yo te voy a bancar pero yo necesito que Almendra sea tan fuerte como Donal necesito que haya algo los Rolling Stones como los Beatles bueno mecanicismo pero por Dios era eso hay que hacerlo hay que hacerlo y lo convencí y me dijo ok y entonces lo llamé a Leonardo Fabio que tenía en difusión el tema del pototo ¿te acordás? el tema del pototo para saber cómo es la soledad lo tenía en difusión y le dije cantado por cantado por él por Leonardo Fabio claro cantado por Leonardo Fabio y entonces le digo a Leonardo Leonardo necesito armar un concierto de rock vamos a hacerlo en el coliseo a las 12 de la mañana está loco a las 12 de la mañana ¿quién quiere que vaya? los padres a llevarme a los chicos esos quiero que vean ¿y cómo vas a hacer? mira voy a poner primero a banal después a Almendra después a Papos Luz Alma y Vida que estaban conmigo y vas a cerrar vos Leonardo Fabio metió en el medio de todo eso de todo eso y Leonardo me dijo sí pero yo no voy a ir usa mi nombre pero yo no voy a ir ok vamos vamos a por eso el primer concierto metimos 1760 personas el segundo concierto metimos 1760 personas el tercero y el cuarto 1760 personas y en el quinto como no estaba Leonardo Fabio que hice presenté a Manal y a Almendra juntos y metiste 1660 igual y dejé afuera mil personas y la gente alucinaba porque decía pero cómo cómo bueno puedo decir sí hombre habla como se te canta el culo ¿qué? hijos de puta puedes hacer un concierto a las 11 de la mañana a las 12 del mediodía eras tempranero porque de la tele también salía a la mañana claro pero eras tempranero por fuerza porque los chicos que yo quería conquistar iban a hacer pis a la cama a las 8 de la noche claro ahora cómo sabías que había un mercado para esta gente que eran avisó que eran los locos eran los locos de la ciudad los locos underground de la ciudad porque yo siempre tuve confianza en que yo representaba el gusto medio de mucha gente que en esta ciudad le gustaban cosas raras ajá yo pensaba que yo tenía esa conexión con la realidad ¿no? me gustaba a mí le iba a gustar a mil a dos mil a tres mil ¿qué pasó? ¿en el micrófono pasa algo? ¿a vos te pasa? ¿qué? el pin ¿este pin? ¿por qué está Pluto ahí? ahora me dice es un LCD que me quedó de aquí ¿querés que diga una cosa? me preguntaron ¿por qué te pones esa chaqueta? le dije o que te cuento una cosa cuando Betinato vea Pluto me va a preguntar ¿por qué tengo Pluto ahí? evidentemente soy un niño la imagen de Pluto es muy fuerte para mí ¿por qué por qué tenés Pluto? me gustan los perros cuando me fui de la Argentina dejé una perrita mía que se llamaba Caracholo Caracholo sí, porque era medio gánster la perrita así y lloré 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 horrores me hizo mucho daño dejar a la perrita porque me miraba como diciendo ¿por qué me tengo que quedar? claro, con los militares ¿por qué me tengo que quedar yo? y yo qué sé y esa tristeza me inundó ¿vos conociste a Manal en el festival Pilap? no y no existía se llamaban Ricota ¿quién Manal? Manal ¿Manal se llamaban Ricota? sí y yo le cambié el nombre porque le dije que eso me sonaba a crim ¿y Manal qué quiere decir? venía lo de Mano Editora venía la mano ¿cómo venía la mano? ¿cómo venía la mano? hicimos un brainstorm y de 35 ajá y la palabra que quedó era Mano ah, la mano claro, yo después hice la mano con Pílpola no y entonces dije mano, mano, mano mano, mano grupo mano no me gusta Manal porque la L viste que es sonora sí Manal Manal el accidental vamos a llamar el año que viene que termine en L también por ahí nos va bien bueno usted va a ir bien seguro si, si le fue bien a Manal García Lorca decía cuando vino a Buenos Aires que lo que más le gustaba de Buenos Aires es cómo sonaban las consonantes pero vos has estado vos por casualidad no habrás estado en Londres cuando tuvieron los Beatles o estuvieron Jimmy Hendrix o cosas por el estilo no que te destapes con alguna de esas no, no desgraciadamente no pero yo sí compré dos o tres álbumes de los Beatles Revolver y los dos siguientes en Londres el día que salían el día que salían sí yo me iba a Londres a buscarlo ibas a Londres a buscarlo y había colas de gente era como el escándalo de la noche como el escándalo de una pelea de Monzón ¿te acuerdas? sí, sí, sí así era así y bueno y yo qué sé y yo he escuchado Revolver 27 veces al tercer día de haber salido qué válido ay, tenemos imágenes de pin-up tenemos imágenes de pin-up y de los primeros discos del sello y sus trabajos y el arte de etapa que fue este este fue como un artículo Ronald Shakespeare ¿Ronald Shakespeare qué es? el diseñador de esa etapa y a la vez no lo conozco es el que hizo todo el diseño de los subtes de Buenos Aires de las señales de tránsito maravilloso Ronald Shakespeare fue durante la década de 60 el mejor diseñador que había en Argentina el coso de Boca Juniors con las estresitas esas que hizo Macri ese escudo lo hizo él sí, lo hizo él fuck y él hizo esta etapa sí Ronald Shakespeare qué barbaridad lo tendrías que conocer te encantaría no, sí pero él vive vive, vive y está con su mujer sus hijos tiene su estudio yo siempre lo tuve a Gatti o a este Gatti el de pescado rabioso como siempre me quiero comprar un original no todo está el original de pescado rabioso viene después después de Ronald Shakespeare primero fue primero fue Melgarejo que es el maestro de Gatti que se lo llevó Walt Disney lo llevó Walt Disney sí vino, lo contrató se lo llevó ¿qué había hecho acá Melgarejo? Cositas la etapa de Miguel Abuelo no la viste nunca ¿cuál de todas? la de Hoy de Niño ah sí, sí, sí las de que hice yo ah, las que hiciste vos los tres discos que hice yo que está Manal también y Cristina Plate y todo lo demás esos discos los hizo todos Melgarejo ahora ¿cómo era la escena? porque yo estaba en el colegio yo creo que era de los que compraba los discos o sea, porque obviamente no nos gustaba como vos decís la música comercial entonces nosotros escuchábamos otra música claro, escuchabas lo mismo que pongo ahora y que muchos chicos escuchan ahora ¿cómo era la...? ¿había una escena musical que vos decías íbamos a tal bar a tal otro? ¿había un movimiento un lugar en donde se juntaban? pues ya la cueva había pasado no, la cueva había pasado pero estamos más acá lo inventábamos todos los días ajá lo inventábamos todos los días porque la creatividad que había tocaban viernes, sábado y domingo tocaban jueves y viernes tocaban los lunes ¿cuándo se tocaba? viernes y sábado preferentemente ajá los domingos al mediodía fue un invento mío ajá que por suerte perduró sí y después nada más que los vio en el sábado ahora el canal Encuentro ajá va a pasar una serie que se llama Mandioca la madre de los chicos es lo que lo hiciste ahora hace poco que lo acabo de hacer con Aníbal Esmoris me he emocionado de ver todo lo que hiciste aparte lo que has hecho en este país spot de 50 minutos hablando todos Miguel Abuelo Tanguito todo el mundo Javier López Sánchez que era el marido de Paloma Picasso ajá todo el mundo que colaboró conmigo en ese momento Ronald Shakespeare ¿qué gente venía? porque a mí me da la idea yo tengo una imagen vaga pero que por ahí es un invento en mi cabeza que acá te venía un Roland Barthes que te venía no sé me da la idea que venía un montón de gente loca e increíble a este país que pasaban pero decían no ayer estuvo Lacan acá que estuvo comiendo estuvo comiendo en Edelweiss y se fue me da la idea que había como toda una efervescencia ¿es de mi cabeza o es verdad? no es verdad la década de 60 fue fortísima ajá fortísima decías Buenos Aires decías Buenos Aires y era de alquilar balcones porque Buenos Aires acá aplaudíamos a Inmark Berman cuando no lo conocía nadie claro siempre tuvimos esa cosa a Esquí veíamos Cuéntame tu vida de la primera película de psicoanálisis con Ingrid Berman y todo demás y ¿y vos toda esa gente la llegaste a conocer de alguna manera? o sea por contacto cuando decís Roland Barthes sí claro lo conocí me fui a tomar un café con él y le pedí que me diera el grado cero de la escritura que era el libro más bonito que tenía y me lo dio lo publiqué yo en en la historia de Jorge Álvarez qué pedazo de hijo de puta es verdad que la etapa de vida es la única que hiciste vos y nunca te gustó es verdad de sui generis pero ¿sabes por qué? ¿por qué? porque el día 20 de junio se jura la bandera sí y estaba Lanuce en el acto de Belgrano ajá la iglesia de Belgrano Juan Luis Tegati vivía en el primer piso y entonces se le ocurrió desde su dormitorio como no lo veía nadie él creía que no lo veía nadie hacerle la veña en calzoncillos a Lanuce por este Gati que ha hecho las tapas de pescado rabioso que hablamos sí y entonces lo estaban mirando desde las azoteas los policías y se lo vinieron a buscar de las pestañas y se lo llevaron preso y yo tenía el disco de vida terminado Gati que no me había hecho la tapa porque todavía no se había metido a hacer la tapa y tenía que hacer la tapa y entonces hice ese disco es medio mamarracho de tapa pero bueno lo tenía que hacer bueno lo que has hecho ahora te vas a quedar en el país y lo que has hecho ahora es este mandioca a la madre de los chicos eso cuando ya se vio en encuentro o lo vamos a ver no lo van a ver a partir de primero de noviembre creo una pregunta que no me voy a quedar sin esto Tanguito quiero saber algo de Tanguito no solo si la muerte o no la muerte era como se dice que era Tanguito yo he hecho tapas de Tanguito con una especie imaginario pero nunca llegué a averiguar que era lo que tenía Tanguito que era el Sid Barrett argentino era lo que quiera no 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 Tanguito lo que tenía era un carisma grande una mirada triste una mirada triste que te infundía ayudarlo y se hacía proteger muy bien quería que lo quisieran y era un chico estupendo pero drogadicto y se tomaba una botella y media de Romilar por día Romilar era un jarabe para la tos que te daba un mambo deslumbrante y se ponía una media en la cabeza una media una media se la bajaba hasta aquí hasta acá si se hacía un agujerito aquí y tocaba la puerta de mi librería y decía Jorge necesito para el taxi y entonces yo le daba 10, 15, 20 lo que necesitaba con la media puesta me miraban los abogados y no estaban tal cagón ni la valla los abogados me miraban fijo ¿tus libros se consiguen hasta el día de hoy todo lo que has editado las cosas que has editado si los pagas muy bien en internet si ok pero te tengo a vos que me los puedes regalar bueno señor Jorge Álvarez con nosotros el aplauso para él ha sido un honor para mí con este cachito un cachito de Jorge Álvarez uno de los grandes de este país realmente muchísimas gracias por esto me quedaría te imagina hablando de la Unión Nacional pero bueno algo es algo no pierdan ese documental yo no lo voy a perder nos vemos como siempre decimos no es mal que por bien no venga pero si no viene mucho mejor adiós a casa con tus pinos hacia el ciudad hay un lugar ahora mismo voy a hablar que bárbaro no hay final feliz ni que lo escriba negro después de 10 años de crimen de María Marta Carrascoza dijo tengo una larga lista de personas para ahorcar es cierto nomás que la cárcel te hace reflexionar y te devuelve inserto como debe ser en la sociedad aunque yo le diría que lo de ahorcar gente apenas si está de moda en México porque viste que se ahorcan pero bueno si lo de la lluvia de balas de balas y los pitutos no funcionó está bien cambiar de estrategia ¿no? el PRO presentó ayer un proyecto para que los supermercados no te cubren las bolsitas ellos no quieren que te cobren esas bolsitas de merda pero por otro lado Macri vetó la ley del aborto a este paso yo iría pasándole sus aspiraciones presidenciales a Antonia directamente yo creo que va a llegar ante la hija presidente que este hombre porque la verdad hey ¿a quién tenemos ahí? que lo cumpla Félix que lo cumpla Félix que lo cumpla Néstor Nauta que lo cumpla Félix ¿cómo le va? ¿quién está cumpliendo años allá? ¿cómo? ¿quién cumple? nosotros siempre cumplimos y ayer cumplí dos años y acá arriba pero como querían ver el sábado show me lo están festejando hoy cosas que tenemos para defendernos de los ingleses el día de mañana vienen los ingleses ¿qué le vamos a tirar? aceite si no tenemos vale un huevo boludo o sea viene un ingles le tenés que tirar el aceite desde el balcón y la milanesa para que se frían el cuerpo del tipo después va a recoger la milanesa porque no podés tirar aceite tenés que decir ciclá negro vamos a ver el trailer de la película de la fragata por favor le he pedido tanto a Dios Roberto Patricia aquí en la dársena norte en Puerto Madero esperando la orden desarpada de la fragata libertad por este cuadragésimo tercer viaje de instrucción yendo juntos a la paz cartas de amores el tema de la fragata libertad que está retenida en Gana hay un hablamos ahora de la fragata libertad es una larga lucha porque ahora sucedió en Gana y mañana es ilegal la fragata libertad continúa retenida en Gana los fondos buitres el ataque de los fondos buitres contra la república argentina se podrán quedar con la fragata pero con la libertad la soberanía y la dignidad de este país señores bienvenidos una vez más al accidente el único programa que les puedo hacer la verdad y nada más que la verdad aún a riesgo de ser descubiertos y fíjense ustedes lo último lo último que está pasando en el país que son los nuevos conductores Ravi Shantal sirven para todo también esto obviamente no voy a ser un obstetra especialista en mini clítoris o sea chicos es la nueva actividad del verano esto también lo pueden usar si son católicos pueden hacer así y si es un católico que va a la Creenfield también puede hacer lo mismo eso es lo que nos especializamos con mi productor es divino y ahora que está adelgazando es una maravilla señores me encanta cuando la presidenta dice les entregamos una fragata pero la libertad es nuestra porque la soberanía y bla 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 y mezcla todo como para hacerte emocionar mirá cuando diga el 0-1 será el primero pero nuestro tango es argentino y no para de evolucionar hasta llegar a 100 señores ya hay una película sobre esta fragata imagínate boludo nos sacaron la fragata libertad o sea las pocas que he dado el progreso dijo de Lía en 6-7-8 no se sabe si lo dijo por lo que le costó sacar el crédito para su mansión de fin de semana o por lo que todavía están esperando la escritura es increíble todos parecen la escudero esa leche no es mía solo 5 provincias llegarán a los 190 días de clases en los que en los que va a ir del año siempre dicen yo no entiendo siempre dicen lo mismo hace 30 años que pasa la misma cosa y los chicos llegan a la facultad y la mayoría al burger o a ser uno de los más veloces motoqueros de la ciudad llevando papeles de un lado a otro o no alguien cree que nuestro país realmente vaya a evolucionar así está bien en otro lado antes de terminar de dibujar un perro y tener una M16 en la mano y le está disparando un desconocido por Dios ríanse ahora desde mañana los taxis cuestan 12% más una desgracia para lo que lo usan y otra para el taxista que sabe que los choros calcularon que se hizo 20 cuadras ya tiene encima una buena cantidad no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie los buitres que tanto daño han hecho a la economía mundial y a la economía argentina en mi historia no van a salirse con la suya organizan un ataque que no es ni más ni menos que un secuestro una extorsión y un acto de piratería contra un país soberano se podrán quedar con la fragata pero con la libertad la soberanía y la dignidad de este país no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie yo a veces me quejo de mis hijos y pienso en ti herman padre que Dios lo tenga la gloria y digo mirá el hijo que le salió Dios mío y yo pienso que por favor la vamos a recuperar antes parece que para nosotros esta vez